So, vamos a ver cuáles son soluciones a sistemas de inequalities. So, están como ecuaciones, pero tenemos color, mucho color, áreas llenadas. So, dice 0,5, una solución a el sistema aquí. Temos dos inequalities. So, si no sabes cómo puedes graficar los puntos, puedes usar desmos. Y parece que estamos en minus 5 right here. Y para hacer una solución, el punto tiene que estar en, en este caso, la parte verde y la parte azul. Y está. Aquí tenemos parte verde, aquí tenemos parte azul, y está en los dos colores, which is good. Ahora tenemos un ejemplo donde tenemos que usar desmos. No, que no cambies las letras. Si es X, queda X. Si es Y, queda Y. So, yo tengo los dos inequalities aquí, y voy a poner el punto, y está en verde, good. Está en morada, good. So, yes, it is a solution, porque está en la parte con dos colores. Uno más. So, tenemos un punto, 1, negative 2. So, está aquí, 1, negative 2. El punto está en la parte con dos colores. So, yes, it is a solution. So, sí, entonces, vamos al final. Gracias.